hola saludo para todos mis seguidores en las redes en mi canal de youtube rey alivallenato no se te olvide suscribirte a mi canal de youtube hoy no es un día cualquiera no está cumpliendo un año de fallecido el higuero siete meses de habernos dejado y no quería dejar pasar esta fecha desapercibida en qué lugar sobre todo de nuestro país colombia de la costa norte colombiana y por qué no en ciertas partes del mundo en cualquier momento que se esté degustando de unos tragos que se tenga una parranda o simplemente escuchando música necesariamente no tiene que ser bebiendo una vez en la casa me colocó los audífonos para escuchar música pero en qué momento no suena una canción del higuero americano en qué momento usted va de pronto por la calle escucha en alguna parte un tema de jorge oñate va en su carro coloca a veces música de jorge oñate siempre va a estar ahí son de esos artistas que dejan una gran huella y la mejor herencia que nos de doña hace su música cuando no se enamoraron lloraron disfrutar un parrandearon gozar la música de jorge oñate y vendrán nuevas generaciones cada día nacen personas en el mundo y van a crecer y en algún momento van contestando alguna canción de oñate sea en la radio que la coloque en alguna parte en algún momento a preguntar esas nuevas generaciones quién es ese que está cantando allí y nosotros estamos en el deber como mayores de explicarle a esos niños a esos jóvenes quién fue ese señor jorge antonio oñate gonzález toda una vida musical dedicada al vallenato sobre todo que fue un férreo defensor como el que más peleó como el que más por nuestro folclor vallenato y hoy lo recordamos siete meses después y bueno siempre va a estar en nuestros corazones oñate y saben que he llorado a veces tomando unos tragos y de pronto empiezo a colocar esas canciones que que a mí siempre me han gustado el higueros y he llorado y llorado en la soledad he llorado delante de amigos he llorado de recordarlo sobre todo que disfruté mucho conciertos casetas en aquella época y ahora son conciertos y no se pone uno a mí me dice javier sácame las mejores 50 canciones de añate y por ahí paso de largo que nada más escoger uno los álbumes de añate y empezar a escudriñar y bueno de cada álbum se desprenden 5 6 7 8 temas que sonaron firmes entonces sacar yo 50 éxitos de añate no me alcanzaría tendrían que hacer muchos más lo importante hoy y tocar aquí en mis redes esta fecha siete meses de su partida y lo que duele es que se lo llevó el cob y todavía el ligero tenía muchos planes una producción cristiana ya se estaba preparando con javier el pollo mata para para grabar la producción comercial dejó tres temas listos allí uno con el acordeón de rolando uno con el acordeón de albarito lópez uno con el acordeón un merengue con el acordeón del pollo mata y estaban prácticamente listo venía esperando sólo faltaba la voz esa eso está creo que el estudio de rolando yo no sabemos qué va a pasar con eso pero todavía todavía el día nos hubiera dado mucho 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 el polémico jorge oñato dios lo siga teniendo en la gloria hoy te recordamos el lo siguen siete meses después y 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 Gracias.